¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! Ahora nomás Ahora nomás De los duros, de los duros De los duros De los duros nomás somos guambrita De los duros nomás somos guambrita Que mi lindo tabacudo 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 guambrita ¡Vamos! ¡Vamos! Desde Quito vengo andando a fritar, desde Quito vengo andando a fritar, despreciando un arquiterio a fritar, despreciando un arquiterio a fritar, porque en tabaco no tengo a fritar, porque en tabaco no tengo a fritar, una linda San Blaseno, una linda San Blaseno, linda guapita San Blaseno, suya ya, linda guapita San Blaseno, suya ya. Sacudiendo los amarros, suya ya, sonando los campanillitas, suya ya, sacudiendo los amarros, suya ya, y en las fiestas de San Pedro, suya ya, Un minuto. Aparece, aparece. ène caray. ¡Fuerza mujeres! 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 ¡Gracias!